por sus redes. Vamos a iniciar con la conferencia con Fidel Martínez, nuevo jugador de Barcelona Sporting Club, que llegó la noche del día de ayer. Por favor, cerramos la puerta. Ya ahora sí, que no puede ingresar nadie más. Recordemos, para no interrumpir a los colegas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Flor Alfaro Moreno, de Radio Diblu y Gol TV, por favor. Buen día para todos. Bienvenido Fidel. Fidel, preguntarte cómo fue hoy el primer día de entrenamiento, cómo te sentiste, cómo te recibieron los nuevos compañeros y qué objetivos para esta temporada 2022 con Barcelona. Gracias. Buen día, buen día a todos. La verdad que emocionado, contento de estar de vuelta en casa. Bueno, ya quería estar con los compañeros, así que disfruté mucho el entrenamiento. Obviamente hice las pruebas físicas primero y todo salió bien, gracias a Dios. Y nada, ahí conversé con el profe, con los compañeros y con ganas ya normal, ¿no? A la par. Así que muy emocionado. Y el objetivo de este semestre es, obviamente, quedar campeón. Si Dios quiere, con el trabajo de todos, se puede cumplir y, bueno, con mucho esfuerzo creo que se puede hacer una gran segunda etapa, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, Cristian Carrasco, de Radio Caravana. Buen día, buen día para todos. El saludo para Fidel. En el ritmo de competencia, ¿cuánto te va a tomar, Fidel? Vienes entrenando, has hecho pretemporada, crees que puedes estar para el arranque del torneo Liga Pro, que puede ser el 8 de julio. ¿Cómo estás en esa parte futbolística, Fidel? Buen día. Acabé de hacer pretemporada y me siento muy bien. Lo hice con el Club Querétaro, así que estoy tranquilo en eso. Obviamente, entrenar de nuevo con todos los chicos va a ser espectacular. Ahora que se postergó más el torneo, obviamente, va a tener más tiempo para conocerlos más también. Así que, en ese aspecto, todo en orden. Todo muy bien, gracias a Dios. Recordar que, bueno, tras la cancelación de la fecha de Copa Ecuador, Barcelona ha cambiado su planificación. El día de mañana va a realizar una práctica de fútbol. El domingo va a quedar libre el plantel para retomar los entrenamientos el día lunes. La siguiente pregunta, Xiomara de la Torre, de Radio Redonda, por favor. ¿Qué tal, Fidel? Buenas tardes. Bienvenido a Barcelona nuevamente. Fidel, en Barcelona jugabas como un falso nueve, en la selección también un poco de extremo. ¿Cuál es su mejor posición o cuál va a ser tu posición más habitual y la que te vayas a sentir cómodo estando acá en Barcelona? Buen día. Pues la verdad que todavía no he conversado primero con el profe, pero obviamente yo sé que acá antes me ponían de media punta, por derecha, por izquierda. Lo que me siento muy bien en la parte de adelante, no tengo ningún problema. Donde me necesito tengo que estar al 100%, así que por ese lado estoy tranquilo. Y nada, tratar de trabajar para estar primero a la par y poder competir y pelar a un puesto también, ¿no? El siguiente pregunta, Carolina Dávila de ESPN y Radio La Bruja. Sí, buenos días. Buenos días, Fidel. ¿Cómo estás acá? Buenos días. ¿Cómo estás, Fidel? Justamente agarrando un poquito la pregunta que te hacía Cristian, en México quizás no eras titular constantemente, la falta de minutos. Este tiempo corto que te queda con Barcelona de pretemporada, aparte de los entrenamientos con el profesor Jorge Célico, que obviamente van a ser muy importantes a nivel grupal. ¿Tienes pensado tener algún entrenador personal para que también continúes preparándote quizás, tratando de buscar mantenerte y ponerte a la par con tus compañeros? Sí, ya sabemos todo. Bueno, la verdad que obviamente no tenía minutos, pero bueno, gracias a Dios estoy bien de salud, estoy bien mentalmente para estar bien físicamente. Me sirvió mucho la pretemporada allá en Querétaro, me ayudó bastante, así que, como te digo, estuve muy bien en ese aspecto. Obviamente el ritmo y lo físico se ganan con minutos, eso es muy normal. Así que trataré de estar a la par de los compañeros y... Y sí, obviamente, con el preparador físico, obviamente voy a trabajar, obviamente he trabajado extras, más los que yo hago en casa, así que eso no... 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 no hay mucho... no hay mucho drama. Entonces, estoy bien en eso, así que nada, tratar de, como te digo, ya entrenar a normal para agarrar el ritmo que todo jugador necesita, ¿no? Seguimos en vivo por BSC TV con la primera red de prensa de Fidel Martínez como... Bueno, en su retorno a Barcelona Sporting Club y... Jofre de Tomalá, Radio Banca Vilca, por favor, Canchita. Ah, Canchita. Hola, saludo, Fidel. Saludo para todos. Su retorno al Barcelona se debe a que marcó los 8 goles en el 2020 en la Copa Libertadores de América o hubo un llamado del señor licenciado Carlos Alain Alfaro Moreno, presidente del equipo, o del profesor Jorge Célico. Fidel, que tengas buena temporada aquí en el equipo, ¿ok? Muchas gracias, Canchita. Buen día. Pues la verdad que, primero, yo creo que siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que la dirigencia, el presidente, el profesor Célico, obviamente también importante en esta decisión que tomaron y voy a estar agradecido con todos ellos. Obviamente uno, cuando estuve acá, bueno, fue bien, muy contento con eso, pero obviamente yo vengo acá a hacer otra, más historia, todo va a ser empezar de cero, así que tengo que estar preparado para lo que se viene. Y lo que tú dices, pues, ellos ya quedan en el pasado, ¿no? Obviamente en el pasado, recuerdos lindos de lo que pasé en ese momento, pero nada, empezar deseo trabajar para ya comenzar a dar, como a la hinchada le gusta, muchas alegrías, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, Carlos Bravo, de Radio Estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fidel, por acá? Buenas tardes para todos. Fidel, ¿cuáles fueron esas primeras palabras del profesor Jorge Célico en este primer día de entrenamientos hacia usted? Y la segunda, ¿cómo avizoras esta segunda fase o esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano? Bueno, gracias. Buen día. Pues nada, que me dé la bienvenida con todos los chicos. Me deseo buena suerte, que Dios salga bien, que los sueños se cumplan y, bueno, si Dios quiera así va a ser, ¿no? Entonces, que hay un grupo muy sano, muy bueno, creo que se ha demostrado. Y que va a ser muy fácil, obviamente, integrarse de nuevo. Yo ya conozco a muchos de los chicos, así que eso facilita mucho. Y, bueno, sobre la otra pregunta, va a ser, obviamente, como todo, difícil hasta el final, así como fue la otra. Pero, obviamente, Barcelona no puede relajarse porque ya está en la final. Tenemos que ir partido de partido como si fuera una final para, obviamente, quedar campeón directo va a ser una bendición más. Pero, obviamente, sabemos que va a ser complicado. Los equipos están apretando cada día más, pero si nos preparamos bien y estamos finos en todos los puestos, vamos a competir mejor y se puede lograr el objetivo que es el campo indirecto, pero sabemos que va a ser complicado.